Esta es la historia de un imperio que ha renacido desde sus cenizas gracias a una reina que ha sido adoptada por la colonia a mis manos la reina está muerta y esto indica el final de la colonia como usted hagamos una pequeña recuperación de lo que pasó este mes hicimos una adopción de un acampo de autocrasus a una colonia huérfana que pues había perdido a su reina y esto mismo ha sido bastante riesgoso pero puede ser las hormigas la habían aceptado de una muy buena manera dentro de la colonia lo que esta pequeña no sabía es que iba a ser el futuro de la colonia salvando así a las pocas obleras que quedaban y a los huevitos y larvas que agonizaban por una nueva reina pero esto como llegamos a este punto de tener que adoptar una reina no sé si hace un par de semanas habrán visto mi último vídeo en el cual muestro de la colonia de campos de autocrasus con la reina ya muerta ya fallecida ya morida meto a que estas pocas obleras que han sobrevivido al apocalipsis se salven y bueno sí lo sé estoy muy dramático pero era necesario imbuirlos en el papel de que esta colonia está por morir lo que me preocupaba más de este método de adopción era que no aceptaran a la reina pero mis dudas se fueron descartando con el pasar el tiempo y ver que la reina aceptaba muy bien a las obleras y las obleras muy bien a la reina entonces ese miedo se detuvo y grata fue mi sorpresa que al mes siguiente he visto una larva nueva y la larga que ya estaba en el tubo de ensayo se había convertido en una pupa y es algo que me llenó de emoción porque el imperio patas rojas estaba resurgiendo de sus cenizas y había algo que me preocupaba mucho y es que estaban espantándose bastante en muy poco tiempo y esto los iba a dejar con muy poco espacio en el tubo de ensayo y por ello necesitaba tomar acciones desde ya y qué mejor que un hormiguero justamente tengo un hormiguero de aliexpress que me lo han cedido y pues lo vamos a testear un poquito con el sistema de humedad y su capacidad y este es el romero que nos han cedido cuenta con cinco espacios tres grandes de los chiquitos en los cuales puedes ir ampliando mediante avance de la colonia después tiene su caja de forrajeo que es bastante amplia que me gusta muchísimo ya que muchos hormigueros no cuentan con una caja así y esto le da un punto a favor hay algo que no me gusta que les voy a explicar más adelante del vídeo para que se den una idea de cómo es este hormiguerito también cuenta con dos sistemas de humedad con que puedes añadir además según lo estaba leyendo que es este con pva y con su flasquito empecemos con el sistema de humedad me gusta muchísimo porque cuenta con pva y abajo cuenta con unas micro mallas no sé si las pueden observar lo cual permite que la humedad pase de la pva a las mangueras será los agujeros otra cosa que he visto que no me gusta mucho son los módulos como ustedes pueden ver no son módulos conectables o directamente que son fáciles sacar sino que está en la presión y otra cosa que le quita muchos puntos es que sí o sí tiene que ir conectados con una manguera de acuario si se han dado cuenta y han observado bien el vídeo se lo voy a poner acá tiene manguera de acuario conectadas entre los módulos ojo este hormiguero ya te viene medio conectado o sea ya ya y te vienen conectado entonces al ser ya conectado desde fábrica tiene esos pequeños tubos de acuario los cuales no me convencen para nada para un hormiguero modulable ya que te dificulta mucho la conexión de entre módulos y si te puede escapar o puede haber fugas o puede matar a una hormiga de casualidad y es algo que no me termina de convencer ahora este es el segundo sistema de humedad que tiene el hormiguero que es tipo vial no que acá puedes meter el agua y de frente lo pone que estar pega que me gusta muchísimo porque es de un material resistente y está hecho de un tubito de ensayo prácticamente partido la mitad me gusta muchísimo punto a favor y bueno hay que ir preparando el hormiguero esto ya se lo saben esto ya se lo saben de memoria mientras que les voy comentando algunas cosas de este hormiguero este hormiguero está hecho a aparecer en 3d y está pensado para especies grandes para especies como camponatos especies como otomachos o especies semicarcuales entonces no les recomiendo para nada comprarlo para una especie pequeña como sería feridora solenoxis u otras especies porque se van a escapar entre las conexiones o ventilación que hay dentro del hormiguero entonces para especies pequeñas no se las recomiendo para nada una especie como camponatos se la recomiendo 100% por el sistema de humedad que tiene y pues así ha avanzado nuestra colonia de camponatos clasus el imperio patas rojas ha resurgido de sus cenizas ustedes podrán ver cómo la ha dado el soldado transporte esta pupa de un lado de otro ya que la moví cuando estaba agarrando el tubito de ensayo para lavar y está moviendo para abajo yo quiero que ustedes puedan observar la cantidad de huevos y pupas que sigue permaneciendo dentro del hormiguero es bastante es muchísimo y la cantidad de huevos igual no sé si miran los puntos blancos en el vídeo son algo de 8 huevos hasta más me enorgullece mucho esta colonia y cómo ha avanzado nos han creído esta pequeña reina del género solenoxis como ustedes ven está bastante bonita tiene una corrupción anaranjada fuerte y en el agro mantiene dos flanjas negras no sé si las pueden observar que son bastante llamativa no sabría decirles qué especies con esa actitud pero sabemos que es el género solenoxis esperemos que avance muy bien ya que son un poquito delicadas acá tenemos a nuestra colonia principal ya dentro de la caja de forrajeo esperando a que se muden al primer módulo pequeño acá vemos las tres solenoxis que nos han creído y esperemos que se pasen muy rápido de hormiguero para que ustedes las puedan observar en su máximo esplendor no creo que pase hoy día de hecho no creo que pase una semana como ustedes han visto si bien son algo de 8 no creo que se vayan a pasar al nuevo hormiguero pero está bien porque en sí ya tiene una caja de forrajeo que es lo que les hace falta ya que estaban ensuciando muy feo la parte de adentro del tubo de ensayo infinito y es algo que no me gusta aparte de eso el tubo de ensayo infinito estaba bueno estaba roto de la parte de atrás como ustedes han visto que estaba con cinta y es algo muy malo porque no le puede echar humedad lo bueno de ese hormiguero es que yo le puedo echar humedad le puedo poner algo con agua para que ellas puedan beber es lo bueno de este hormiguero así que pase pase todo se pasen entre esta semana o este mes no me preocupo para nada ya que ya tienen una nueva caja de forrajeo y una expansión de su hormiguero que si quieren que si quieren lo van a usar bueno así que nos toca calificar el hormiguero el porte de hormiguero me gusta mucho de un 7.5 por más que todo porque es modular a medias pero le doy un 7.5 el sistema de humedad es muy bueno se han currado muchísimo pero me gustaría que hubiese más zonas que la humedad llegue sin tener que añadir un módulo así que le doy un 8 de 10 en cuanto al forrajeo no puedo decir nada con el forrajeo me encanta es bastante amplio bastante bastante chévere le doy un 10 de 10 a pesar que su descripción dice que es modular no me convence para nada cómo funciona el módulo así que diría que le doy un 2 porque la verdad no me gusta para nada cómo se conexionan los módulos y es bastante incómodo ya cuando hay una colonia adentro de este hormiguero y para mí como criador va a ser muy dificultoso añadir las mangueritas de acuario y añadir las conexiones va a ser muy jodido así que le doy un 2 de 10 en validad el esp a pesar de ser un hormiguero que pues es muy grande la elección de especies que vayan a que van a ir acá adentro es muy limitada limitándose más que todo a especies grandes especies esto debido a que estos hormigueros están dirigidos mayormente a público europeo donde tienen especies como la mesor barbalus las asomenogaster las camponatus y otras especies que son relativamente grandes por ello mismo no piensan mucho en sistemas de seguridad por si hay una fuga como abrientos o en feidoles mi recomendación en particular es que para especies pequeñas no las compren si tienen una especie como camponatus o ontomacus o especies grandes de acá de perú yo les recomiendo que pues es una muy buena inversión para especies grandes especies chiquitas no te las recomiendo ya que se te van a fugar y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy me atarró un poquito hacerlo lo tengo que admitir como ustedes han visto fueron varias tomas diferente tiempo grabadas y puedes hacer un mismo vídeo incluso tuve que recortar algunas partes porque no concordaban con el vídeo principal así que espero que les haya gustado otra cosita más que me gustaría decirles es que también tengo otros hormigas más que voy a mostrar en el canal y voy a pasar colonias a estos hormigas para que ustedes puedan observar qué hormigas les puede ir mejor a sus hormigas según el tipo de colonia que tenga dicho esto pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya fascinado recuerden dejar su like suscribirse y no olviden comentar que es lo más importante de todo y pues nos vemos en el próximo vídeo que posiblemente sea de acá a una semana hasta la próxima muchachos ahí y obviamente si quieren saber más sobre mi colonia me pueden seguir a mi instagram que lo voy a dejar acá abajo en la descripción y sin más que decir hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.